Hoy, al fin, tenemos Cheve en la mano y iniciamos esta gran conversación. Tenemos que perderle ese miedo al fracaso, porque el fracaso es indispensable para el emprendimiento puro, el emprendimiento de verdad. Yo no te conozco una persona exitosa. Que no te platicas el fracaso. Que no haya fracasado. Sin embargo, es algo que tenemos que retenir la idea del fracaso, porque aquí se ve mal. Cuando fracasas, ya no lo vuelves a intentar. Te da miedo. No, entonces, nosotros que hemos sido así, con algo, nos hemos dado cuenta mucho. ¿A qué es lo que dice la gente? Si no fracasas, no estás haciendo en realidad nada. Fracasa rápido. Cada fracaso es un paso más cercano al éxito. La verdad, tienes que tirar, tienes que experimentar, salir de tu zona que for. Es poco, o sea, todo lo que vamos a tocar en estos primeros episodios es fundamental. O sea, no queremos tocar nada de producto, nada de negocio, nada de eso. Hasta que no entiendan. Antes de explicarles cómo utilizar una aplicación, cómo estrategias de marketing, finanzas, o sea, queremos que pierdan ese miedo. Porque cualquier cosa que se van a inventar, tienen que hacerlo con el... Tienen que saber que pueden fracasar. Y porque probablemente lo vayan a hacer. Pero, tú lo sabes, como si ha estado, ahorita vamos a una revolución digital. Y mucho de lo que vamos a ver en los siguientes años no se ha visto. Entonces, no se ha intentado. Entonces, si no se intentan cosas nuevas, no vamos a poder ser exitosos. Y probablemente vayamos. Pero, de ahí aprendes. Exacto. Vamos a repetir el dato que platicas en el primer video. El 75%, more or less, de los trabajos que han existido en no sé cuántos años, no existen ahorita. O sea, quiero que realmente se absorban eso y se den cuenta que, si no eres tú, va a ser alguien más que va a crear esos trabajos. O sea, y qué mejor que lo hagas tú. O qué mejor que lo hagamos en conjunto, qué mejor que lo hagamos en grupo, qué mejor que lo hagamos entre amigos. O sea, eso es lo que queremos hacer en este video, para definir lo que es el fracaso. Cuando recién inició Buhu, en 2014, casi dos años, si yo me pongo en Cicados y nos ponemos a ver cada mes, desde que empezamos ahorita. O sea, probablemente no llenamos, o sea, llenamos más de una página de puros errores, fracasos, de todo lo malo que pasó. Pero no te puedes sentar, no te puedes lamentar, tienes que seguir adelante, te tienes que seguir educando, tienes que seguir leyendo, viendo videos, siguiendo a gente exitosa y salirte de tu círculo vicioso. Eso es fundamental, salir de tu círculo vicioso, para que se te pueda quitar ese miedo. Normalmente, y no lo veo que a muchos de ustedes les ha pasado, que llegas con un amigo, oye Carlos, tengo un video para abrir una tienda. Ya existe mucho de eso. Es chilo. Ya, ya, tú, no hombre, o sea, es muy raro, es muy raro que te apoyen desde un inicio. Por eso yo vivo tras, tras el, ¿cómo se dice? La ley de asociación. Sí, tras la ley de que no pidas consejos sobre algo que esa persona no ha hecho en su vida. Pídele consejos a una persona que ya lo ha hecho, pídele consejos a una persona que ya ha fracasado. Por lo mismo estamos en este video. Bueno, porque creo que en poquito tiempo hemos fracasado bastante y les podemos platicar que el miedo va de madre. O sea, si fracasamos no va a ser porque no lo intentamos, esa no va a ser la razón. Alguien me ha dicho que a mí me encanta que el Michael Jordan, dice, tú fallas 100% de los tiros que no intentas. Así de sencillo. Y podría ser que el emprendimiento, pero el fracaso va para todos. Si te gusta tu línea, ven, pregúntales y, o sea, todo. Que no les estamos diciendo que hagan lo que nosotros estamos haciendo, sino que traten de aplicar lo poquito que les está llegando atrás de este video a lo que sea, a la escuela, al trabajo, en tu familia, con tus amigos, con todo. No te den miedo en hacer lo que piensas. No te den miedo en seguir tus ideas, tus pasos, tus proyectos, tus sueños. Exacto, pero bueno, lo importante de que hagas que fracasar, aprender qué hiciste mal. No, para luego, es una fracasar para alguien. Ah, sí, sí. Porque te digo, no, no queremos confundirlos, pero sí. Sí, no se confundan. Tampoco es tratar de fracasar siempre, pero sí, cada vez que fracases, decir, ok, ¿qué aprendí de esto? ¿Por qué fracasé? ¿Y cómo lo puedo aplicar a mi siguiente paso? Exacto. Mira, incluso ahorita, grabando este video, nos estamos tomando un riesgo. No sabemos cómo van a responder ustedes, no sabemos si nos van a tirar críticas, si nos van a tirar mala crítica o buena crítica. O sea, nos estamos arriesgando. ¿Por qué? Porque es algo que nos gusta, es algo en lo que realmente creemos. Ahora, si fracasamos, ¿qué tiene malo? ¿Una mala crítica o un mal comentario? No, de 100 personas, si ya convencimos a una, eso ya fue victoria. Ahora, si ya convencimos a alguien que se aventara a fracasar, a seguir ese proyecto que realmente les gusta, te digo... Ya con eso se ganan. Ya con eso se ganan. Sí, y eso es lo que estamos tirando. Entonces, pues ojalá y aprendamos a definir la palabra fracaso y no lo veamos como algo negativo, sino al contrario. Tiene mucha negatividad esa palabra, ¿no? No, pues es que... Bastante. Y más en países como esto, te digo, el Silicon vale un buen game, o sea, porque necesitamos que la gente se arriesgue, se tome riesgos, pero la gente se va a la segura. Y más hoy en día, o sea, estamos cambiando a un nivel muy, muy, muy rápido. Entonces, no... Mucho de lo que funcionaba anteriormente, mayoría de mañana ya no va a funcionar. Entonces ya no podemos seguir el librito, entonces tenemos que tirarnos a fracasar. O sea, tirarnos a ideas nuevas, pero con la idea de que podemos fracasar, y está bien. En el primer video lo dijimos, el que dirán es lo más fuerte. Hace seis meses, Carlos y yo, o es más, menos, hace tres meses no podríamos estar aquí, no nos podríamos estar grabando. Y ahorita, el que dirán, como sea, no lo sacudimos. Entonces, aviéntense, aviésquense, no les den miedo, y ojalá poquito de lo que platicamos hoy lo puedan absorber, lo puedan aplicar, y echar a andar todo lo que te han planeado. No les den miedo. ¿Cierras tú o cierro yo? Cierralo. Bueno, pues, muchas gracias por vernos otra vez, por segunda vez. Vamos a estar mucho más activos en Periscope, en Snapchat. Síganos, Poncho Naito y Carlos Ortiz, carlos.ortiz, se me olvidé del punto a veces. En el próximo episodio le recomendamos, antes de verlo, agarrar una chicheve y celebrar con nosotros. Mira, buena, buena, táctil, es como está entrando así para que se unan. Es lo mismo que tienen que hacer, inviten a la gente, sean parte de una comunidad. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Saludos.